Sugerencias para leer toda la Biblia La Biblia es buena literatura, pero además es la palabra inspirada de Dios. Así como el Espíritu Santo estuvo presente cuando se escribieron las escrituras, también debe estar presente cuando leemos la Biblia. Ahora bien, podemos leerla sin la guía del Espíritu Santo y no obstante aprender ciertas verdades. Sin embargo, nunca encontraremos la clave de la verdad y la aplicación de la palabra de Dios. Hasta tanto, pidamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nos revele su verdad. Cada día, al comenzar a leer, debemos orar pidiendo que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender lo que leemos y podamos aplicarlo a nuestra vida. Aparte de un tiempo definido cada día para leer la Biblia, Lo ideal es el amanecer. Considere ese momento una cita con Dios y sea fiel a esa cita. No importa cómo se sienta, lea la Biblia todos los días. Ella siempre tiene un mensaje para quien la lee. Lea la Escritura poniendo toda su atención, sin dejarse apresurar por las limitaciones del tiempo que haya prefijado. Sumérgense profundamente en la palabra de Dios y deje que las personas, los acontecimientos y las enseñanzas se conviertan en algo vivo. Utilice herramientas de ayuda como, por ejemplo, comentarios, concordancia de escenarios bíblicos y mapas. Estos materiales enriquecerán su estudio, pero no permitan que ocupen el lugar que le corresponde a la Biblia. No se preocupe si no entiende algunos pasajes. A veces, al continuar la lectura o consultar material de ayuda, el panorama se aclara. Aún día, los teólogos y otros hereditos siguen debatiendo el significado de ciertas declaraciones y ventas de la Biblia. Depende del Espíritu Santo para que lo guíe a un mejor y más profundo entendimiento de Dios y de su palabra. Tenga un cuaderno de notas o un diario de su lectura. Registra allí lo que lee y todas las observaciones y pensamientos que surjan durante la lectura. Escribir en sus propias palabras lo que ha leído le ayudará a recordar la palabra de Dios y podrá aplicarla en su vida cotidiana. Registra allí lo que ha leído le ayudará a recordar la Biblia.